¿Qué tal seguidores de Nicaragua actual? Bienvenidos a esta transmisión en vivo y directo. En estos momentos el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se va a pronunciar sobre esta detención que se ha registrado contra Nelson Orillo, miembro de... Buenos días, gracias para los que nos están escuchando y viendo en las diferentes formas de comunicación adentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, en lo que estamos en desarrollo, culminando la presentación del informe, del cual agradecemos a todas las personas, periodistas, que estuvieron comunicándose en contacto con esta presentación importante para el desarrollo de los apuntes invictos en Nicaragua, por los atentados a los derechos que intensamente siguen en desarrollo de Nicaragua después de tres años. Gracias. 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 ese espíritu y accionar desatado que tiene la obcecación por mantenerse en el poder y cómo en Nicaragua, en el contexto del tercer aniversario de abril, militarizado el país, es decir, derroche de los recursos que en Nicaragua le hacen falta para las escuelas, para los hospitales, para la realización de derechos humanos de un pueblo cuya mayoría desarrolla una vía económica en precariedad sin empleo formal y que está sediento de recibir protección del Estado en materia de seguridad, de la que todos los días se atenta en el tema de la delincuencia común, de la violencia contra las mujeres y las niñas, que siguen los femicidios, siguen la violencia sexual, es decir, el Estado ausente para protección de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, ausente y por el contrario promocionando desprotección a la vida y la salud de nuestro pueblo en el contexto de la pandemia que ya tiene más un año, ausente en la necesaria presencia en los lugares más lejanos del país, donde las comunidades, pueblos indígenas despojadas de sus territorios por invasores vinculados al poder, ausente el Estado, pero presente para reprimir, es decir, los recursos del Estado están orientados para priorizar la persecución y la represión. Con esta introducción quiero informar que mientras estábamos acá conocimos de la detención de Nelson Lorillo, muchas personas dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua seguramente lo conocen. Nelson Lorillo lo conocimos nosotros cuando estábamos en el CENIT, el propio día que le mataron en sus manos al niño de 14 meses, Taylor Lorillo, todos los que estamos acá fuimos del CENIT y recuerdo muy bien, que me acompaña mi colega Juan Carlos Arce, que por la madrugada habían atacado a los estudiantes de Trincherado en la UNAM y fuimos incluso al hospital porque fueron atendidos varios lesionados y temprano, desde tempranito, ya habían atacado en una operación de limpieza en los barrios orientales, específicamente donde está ubicada la América 1, América 3 y América 4. Entonces, sobre la avenida de Rubenia, donde estaban las barricadas, y ese operativo mató a media docena de personas, incluyendo al niño. Y ahí conocimos a don Nelson, ahí conocimos a su familia con el CENIT, y Nelson con su esposa y su niña, aquí también los vimos, en permanente comunicación, particularmente Juan Carlos no ha perdido comunicación, que nosotros también aquí los vimos, y se vinieron desplazados como varias familias, que además de perder a sus seres queridos, que no pudieron enfrentar el duelo, que los persiguen cuando visitan las tumbas, que en busca de la verdad también son perseguidos desde sus casas y a veces no los dejan salir, y a muchos. Entonces, Nelson, en ese contexto, que tiene un activismo por lucha de la libertad y la justicia en particular, demandando conocer la verdad por el asesinato de su bebé, Taylor Lorillo, Nelson, por tramitación del colectivo, nos otorgaron, o le otorgaron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado, hace menos de un mes, exactamente casi un mes le otorgaron medidas cautelares, y como lo decían en la presentación de informes, incluyéndolas a ustedes, las medidas cautelares periodistas no han sido repetidas, y ahora nos informan de que Nelson está, se había dicho que estaba desaparecido, y que ya informaron que está detenido en Chipote, y cuya historia de nefastos recuerdos es conocida, y en ese sentido, pues, decirles que eso indigna, como nos indignó ayer, cuando violentamente arrestaron a la hermana de Franco Valdivia, ¿verdad?, presidente de la asociación AMA, ¿verdad?, a Francis Valdivia, a su mamá, y a otras personas, varias mujeres, en el contexto de la misa, que es una expresión también de violencia, que no deja en paz, ni siquiera para tener, si se puede hablar, alguna satisfacción de recordar, tres años después del asesinato, entonces, lo mismo le han hecho a Nelson, exigimos, por supuesto, su libertad, ahí está circulando que lo acusan de robo, no sé si faltará tráfico de drogas, narcotráfico, no sé si faltará eso en el paquete, o si van a presentar fusiles, armas, porque increíblemente, en ese contexto de represión, en Nicaragua, en Nicaragua, se capturan toneladas de drogas y dinero sin ninguna persona, y a los que capturan por drogas, no les presentan drogas, esa es la Nicaragua nefasta, el que nos mantiene, ese régimen al pueblo nicaragüense, exigimos la inmediata libertad de Nelson Lorillo, y con esa indignación y suma preocupación, vamos a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente ya lo conoce por el mecanismo de seguimiento, mecenis, de este arresto arbitrario, también con acompañantes, como exigimos la libertad de los más de 125 presos y presas políticas, a los cuales se suman ya más o menos media docena, porque ayer nos comunicamos con una ciudadana, la ciudadana Godoy, Daisy Godoy, de activista política de la ciudad de Bluefield, que nos compartió cómo arrestaron a su hermano, Julio Godoy, y entonces para, ya diríamos, casi 130 o más de 130 presos y presas políticas, incluyendo los que se suman y Nelson Lorillo, con medidas cautelares, exigimos la inmediata libertad. Perseveramos, como lo dijimos en el cierre de esta presentación de informes, perseveramos en el acompañamiento y nuestra lucha de estar al lado de las víctimas, insistiendo en que por estar en el lado correcto de la historia, el régimen, ¿verdad?, mantiene en el poder, con tres cuerpos armados, reprimiendo a todo un pueblo. No sé, Juan Carlos. Gracias. Yo solamente quisiera manifestar nuestra indignación. Quisiera manifestar nuestra indignación como colectivo de derechos humanos por la detención de Nelson Lorillo y, sumándome a las palabras de Gonzalo, exigimos su inmediata liberación. El gobierno de Daniel Ortega tiene la obligación de proteger la integridad del señor Nelson Lorillo. Hay unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana en ese sentido. Evidentemente, las nicaragüenses estamos viviendo en este momento una escalada represiva que no respeta ni siquiera a las víctimas. Lo estamos viendo desde el día de ayer y desde semanas anteriores con el asedio permanente a diferentes víctimas, incluyendo al señor Carlos Pabón, papá de Richard Pabón, el primer niño asesinado el 19 de abril de 2018. Es decir, estamos en este momento en una escalada represiva brutal contra las víctimas. Como colectivo de derechos humanos queremos decirle al régimen que la demanda de justicia, esa demanda legítima de justicia por parte de las víctimas no se va a callar de esta manera porque hemos visto que pese al asedio, pese al hostigamiento permanente, las víctimas están ahí y siguen demandando justicia para sus hijos fallecidos, justicia para tantas víctimas de estas gravísimas barbaridades que estamos viendo desde abril de 2018. Entonces, como colectivo, reafirmamos nuestra solidaridad a doña Karina, a la esposa de Nelson, nuestra solidaridad a la familia de Nelson y nuestra solidaridad a las víctimas de tanta infamia, de tanta infamia de este gobierno que no tiene ningún tipo de límite. Parece que cada día nos sorprenden más con la capacidad que tienen de hacerle daño al pueblo de Nicaragua. Como colectivo, reafirmamos esa demanda de liberación inmediata de Nelson y de todos los presos y presas políticas. Reafirmamos esa demanda de justicia, de justicia para las víctimas y de justicia para todo el pueblo de Nicaragua que ha sufrido tanta barbarie en los últimos tres años. Gracias.